Este es Simeone, otra vez Juan Pizorín, que reventó el palo izquierdo del arquero Córdoba. Kevin la hizo el Kili, grande Kili, sigue el Kili, 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 gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol González, la Argentina 1, Merón Conchitino en el área El Cholo también ¿Qué quiso ser olímpico? Allí cabeceaba Sorir Le queda el Piojo junto para Azurda, pegale, el Piojo me dio bola Gol 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 Argentino El Piojo, sí, el Piojo Claudio Javier López En 35 del primer tiempo Ya le estamos ganando Qué buena segunda que metió Verón La tiene Crepo, falta el tuyo Grespita, falta el tuyo, Picala Gol Porque la niña ¡Gol! ¡Argentino! Hernán Jorge Crespo 38 ¡Ya le estamos ganando 3 a 0! ¡Gol!